Comenzamos en Café y Té, vamos a hablar en esta semana con nuestro psicólogo de avatar psicólogo, le es Antonio de Dios. Buenas tardes Antonio, bienvenido. Y vamos a hablar de un máster, ya nos adelantó un poquitín Mónica, que estuvo con nosotros ya hace un par de semanitas, y un máster que ponéis en marcha para expertos, expertos en psicología, en el tema medicina, ¿no? Sí, es el dentro del máster que hace el Instituto Europeo de Psicoterapia a Tiempo Limitado, pues traemos a Marbella, que yo creo que es una gran oportunidad para todos los médicos y todos los psicólogos de la Costa del Sol, tener una formación de tanta calidad, para mí en términos de psicología clínica es la más clara, la más eficaz y la mejor, para poder tratar a los pacientes en el día a día de la consulta. Esta vez traemos el nivel 2, que tiene que ver con el tratamiento específico de las enfermedades más comunes que nos vienen a consulta. Claro, enfermedades como, bueno, me imagino que ya incluso hablamos aquí un día de la depresión, es una enfermedad, y claro, no es simplemente estar un día depresión, es una enfermedad que ataca y que tiene que tratarse, y en este máster los expertos van a poder formarse para las últimas técnicas, ¿no? Sí, lo que hacemos son tres expertos, este al que tú te refieres es el experto en psicoterapia de tiempo limitado, que esto es importante porque hacemos un tipo de terapia que llamamos de tiempo limitado porque al ir a esa parte profunda del cerebro, en la que hemos hablado otras veces, al ir a la raíz del conflicto, aparte de tratar obviamente el síntoma que trae el paciente, digamos que terapéuticamente nos centramos en la raíz del conflicto, en lo que lo está provocando, pues somos bastante rápidos en la resolución y ese experto en concreto trata todos los trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo, pues la depresión, la distimia, la bipolaridad y demás, y también todos los trastornos del espectro ansioso, pues desde la pura ansiedad a los ataques de pánico, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos, digamos que ese experto en concreto, se pueden hacer todos juntos o de uno en uno, ese experto yo creo que da las herramientas y las habilidades necesarias para que un psicólogo o un médico se pongan con la mayor garantía delante de un paciente que le viene con esta demanda y tengan como muy claro por dónde empezar, por dónde continuar y por dónde terminar la terapia. Yo creo que por eso lo llamo una oportunidad, porque me parece que muchas veces en la psicología nos enseñan, por lo menos en la facultad, mucho a saber lo que le pasa al paciente, pero no nos enseñan tanto a saber cómo ayudarle a resolverlo. Y creo que lo que destaca la formación que ofrece Roberto Aguado, esa parte de que explica su modelo, que es para mí el más clarificador sobre la patología humana, te explica paso a paso y de manera muy clara y muy fácil de aplicar el cómo sacar al paciente, no sólo el por qué le está pasando lo que le pasa, sino el ayudarle a hacer lo necesario para salir de eso que le pasa y poder resolver el problema. Claro, y este máster tan especial que son tres niveles, anteriormente tiene que darse a uno Madrid, ¿no? Sí, en Madrid o en Madrid, que es donde está la sede central del instituto, o en otras ciudades de España, que es donde se hace, como en Bilbao, también se ha hecho en Zaragoza, en Extremadura. Pero aquí en Málaga, pues es la oportunidad que tenemos ahora y bueno, pues yo tengo mucha ilusión porque me parece que ofrecerle a mis compañeros la posibilidad de formarse aquí, cerca de casa y no sufrir lo que hemos tenido que sufrir otros, que es irnos un fin de semana de cada dos o de cada tres a Madrid, pues creo que es algo que va a aumentar la calidad de la oferta psicológica en Marbella, en Estepona, en Fuengirola y eso yo creo que redunda también en la calidad de vida de la gente y en aumentar el prestigio de la psicología, que yo creo que a todos nos viene bien, ¿no? Que cuando alguien vaya a un psicólogo no tenga esa sensación de puff, pues no me ha servido para mucho, sino que cuando vaya a un psicólogo, el psicólogo o la psicóloga marquen una diferencia, ¿no? Marquen, que esa profesionalidad haga que el paciente pueda salir de la consulta diciendo, guau, esto realmente me ha ayudado y gracias a esto he podido resolver el problema. En vez de en años, que hay gente que tiene desgraciadamente depresión y ansiedad por años, pues que en seis o doce sesiones, pues la persona aumente su calidad de vida y su libertad, ¿no? Pueda vivir como la persona desea y no como le indican sus miedos. Claro, porque hay personas que dicen, ¿es mejor psicóloga mi peluquera? Y todo. Sí, bueno. Que no ocurra eso, ¿verdad? Es que, bueno, eso es verdad. Vamos a la peluquería y nos desahogamos allí, la peluquera nos dice cuatro cosas y sales, encima te ponen guapa o guapo y ya. Pues eso también cuenta. También cuenta, ¿verdad? Hombre, hay una cosa clara, que expresar lo que uno siente, ¿no? Poder compartirlo, pues siempre ayuda. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros enseñamos, digamos que unas estrategias, unas protocolos y unas herramientas que son muy diferentes a simplemente contar lo que me pasa, cuando yo cuento lo que me pasa, una cosa es saber lo que me pasa o poder expresarlo y otra cosa es saber cambiarlo. Entonces, lo que tenemos que marcar la diferencia los psicólogos, y bueno, pues en muchos casos ya la marcan, pero yo creo que con esta formación, pues todavía más, es en que haya muchísima diferencia en contarle a un amigo, en simplemente desahogarte y poder hacer un tratamiento que te va a ayudar a cambiar esas memorias emocionales que están produciendo que tú no puedas salir de tu estado patológico, ¿no? Porque la persona dice, bueno, yo no quiero tener miedo, pero aunque no quiere tener miedo, o aunque alguien le diga, la peluquera, el amigo, el taxista o el que sea, le diga, no, lo que tienes que hacer es no tener miedo, lo que tienes que hacer es pasar de él, lo que tienes que hacer es no asustarte. Ya, bueno, pero una cosa es que yo sepa que lo que tengo que hacer es eso y otra cosa es que sea capaz de hacerlo y nosotros, a través del modelo de Roberto Aguado, de la terapia de interacción recíproca y de otras estrategias que también son de psicoterapia de tiempo limitado, porque somos muy eclécticos y aunamos y cogemos todo lo que es eficaz, pues vamos a darles a los terapeutas esas herramientas que pueden pasar al paciente y que el paciente, bueno, pues pueda hacer eso que solo no es capaz de hacer. Claro, porque ellos, yo puedo saber lo que me pasa, lo que has dicho, Antonio, me pasa esto y es que no termino, pero con este máster los profesionales del sector de la psicología y medicina van a tener herramientas que ofrecer a los enfermos en este sentido, por ejemplo, a mí cuando no, yo sé lo que me pasa pero no sé cómo resolverlo, me va a ayudar con herramientas. Claro, nosotros tenemos muy claro que el que se cure es el paciente, la curación, digamos, viene de dentro del paciente, el paciente no tiene los caminos para encontrar esa fuerza interna para curarse y nosotros somos los encargados, los profesionales que acompañamos en ese camino y que digamos que al conocer el cerebro, cómo funciona el cerebro y al tener estrategias para ir a las zonas emocionales que han grabado el trauma, un trauma que muchas veces el paciente no solo no es consciente, sino que su mente, como hemos visto otras veces, defiende. Hay veces que nuestra mente consciente está más centrada en defender mi miedo que en traspasarlo. Entonces, bueno, pues esa es nuestra labor, esa es la responsabilidad del terapeuta, no solo estar contigo y escucharte, que a veces, bueno, pues también por desgracia se tiene esa imagen de los psicólogos, tú llegas allí, hablas, te desahogas y te vas, no, no, es mucho más, es cualitativamente diferente y es nuestra responsabilidad como profesionales poder darle al paciente su capacidad para salir del problema, tanto en estos problemas de ansiedad como depresión, como en los otros que tratamos, en otro experto que también traemos y que va junto a este, que es el de psicosomática y dolor crónico, que son esas enfermedades que cuando el paciente no está pudiendo vivir en lo emocional, pues su cuerpo, que no puede mantener esa tensión, pues lo que hace es que las expresa a nivel somático y genera una enfermedad física real, pero que el origen es emocional, y que no hay tanto que ir al médico 70 veces para quitarte los síntomas, sino ir un poquito más profundo y entender que cuando tú expresas esa parte emocional y cuando resuelves el conflicto emocional que tienes, pues la enfermedad física va a desaparecer. Claro, porque a veces por emociones fuertes nos pasa de todo, que el cuerpo reacciona, incluso hay gente que le ha salido erupciones y, no sé, pues le ha podido salir de repente una alopecia, ¿no? Incluso por trastornos de algo que te impresiona, ¿no? Sí, por un shock traumático se puede tener una alopecia areata y, bueno, pues todos los trastornos dermatológicos, todos los trastornos de la piel tienen que ver mucho con lo emocional, los trastornos digestivos también tienen que ver mucho con lo emocional. También, la bola en el estómago. Claro, lo que hacemos en este experto es ir un poco viendo, primero, de nuevo, cómo ir al conflicto para resolver lo que realmente está pasando y luego entender un poco cómo la expresión en el cuerpo del conflicto, pues no es casual, ¿no? Y nos da pistas también para poder ayudar a la persona a conseguir esa libertad y esa sensación de seguridad y de satisfacción que le permita vivir su vida tal y como quiere y no incapacitado por la enfermedad o por los síntomas que está padeciendo. No, porque se siente limitado. Este sería el máster del segundo nivel, son tres niveles, uno por año, es el que estáis organizando siempre por esta fecha aproximadamente. ¿Esto no quiere decir que si yo no he asistido al primer nivel lo pueda hacer este segundo o viceversa y acceder al tercero? Vienen por paquetes, en este paquete que traemos se trata ansiedad y depresión, en otro experto, psicosomática y dolor, y en otro experto, que sería el que hablarías con Mónica, infancia y adolescencia, los trastornos propios de la infancia y adolescencia, que también hay que tratarlos de una manera particular, ¿no? Que ese todavía no se ha dado aquí en Marbella. No, ese es el que vamos a dar. Y entonces estos tres expertos están diseñados para hacer cada uno independientemente. Si se hacen los tres a la vez, pues obviamente la persona que se apunta va a tener un descuento a nivel económico y también va a un poco entrelazarlos para poder tener los recursos para prácticamente tratar cualquier cosa que le venga a la consulta. Y el módulo 1, que fue el que hicimos el año pasado, pues que trataba de la terapia de interacción recíproca, la hipnosis y neurobiología, pues es más la base que te da o la herramienta, pues bueno, si sabemos hipnosis, pues obviamente vamos a ir muchísimo más rápido a resolver el problema. Pero si no sabes hipnosis o ya la sabes por otro sitio, pues aquí te vamos a seguir dando las herramientas para que el próximo paciente que llega a tu consulta tengas muy claro por dónde tienes que empezar, cuál va a ser el desarrollo y cómo cerrar la terapia con éxito si viene pues con estas patologías que tratamos en estos expertos. ¿Cada dos o tres fines de semana, desde cuándo? Pues empieza el primer fin de semana de marzo y ahí sí, suelen ser unos dos fines de semana, de aquí a junio, dos fines de semana al mes. Algunos meses tienen un experto, otros meses tienen otro, entonces la persona que solo se apunte a uno de los expertos tendrá, yo creo que como mucho, una vez al mes. El de ansiedad y depresión son seis fines de semana, los de psicosomática y dolor y infancia y adolescencia son cuatro fines de semana cada uno. Algunos van juntos porque hay cosas que son comunes a ambos. Entonces, bueno, pues más o menos es uno al mes si te apuntas a uno y si te apuntas a los tres a la vez en este paquete un poco más eficaz, digamos, pues serán dos fines de semana al mes. Dos fines de semana al mes. En el Hospital Quirón, viernes por la tarde y sábado pues mañana y tarde. Vale, viernes por la tarde y sábado mañana y tarde, hay que apuntarse eso en su agenda. Y va destinado, lo que hemos dicho, a psicólogos, a médicos que trabajen en este área, ¿no? Sí, es un curso muy técnico, o sea, va destinado a profesionales que además está avalado por el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Médicos y capacita para tener una serie de títulos a nivel europeo, el de Eurosig, que, bueno, pues que obligan a que solo sean profesionales, a que solo sean licenciados en medicina y cirugía o en psicología los que hagan, los que hagan los expertos. Para las personas que no son profesionales, pues tienen otras opciones como los cursos de inteligencia emocional, de vinculación emocional al consciente. Que hemos visto esta semana anterior, como habéis dado unas charlas que habéis programado también desde Avatar Psicólogos, ¿no? Y que estaba Mónica dando una charla sobre todo dirigida a los papás y a las mamás, ¿no? Exacto, sobre cómo poner límites y cómo ser autoridades del cariño, que es algo que también tiene que aprender un psicólogo, a ser autoridad delante de un paciente, ¿no? Y el siguiente, bueno, conferencia o taller, como el que ha dado Mónica y que programáis, ¿para cuándo está previsto? Pues no está previsto todavía. No está, estamos ahí con el calendario todavía sin cerrar, ¿no? Todavía abierto, exacto. Estamos un poco abiertos a sugerencias. Bueno, si entramos en la página de Avatar Psicólogos, www.avatarsicologo.com, ya lo he puesto bien, mi compi ahí lo tiene ahí anotado, podemos ver todo lo que hacéis y también estar informado de próximos talleres, próximas conferencias, incluso todo este máster del que estamos hablando y que comienza en un par de semanitas, todavía estamos a tiempo de apuntarnos si somos profesionales de la materia, ¿no? Y estamos con la duda, ¿no? Ahí entramos y despejamos dudas. Yo les invito a que por lo menos le echen un vistazo y se empapen de lo que transmitimos porque creo que es algo que merece la pena y que tenerlo tan cerquita y tener la posibilidad de formarse con Roberto Aguado, que, bueno, pues que es el creador de un modelo que a mí me parece espectacular, pues es un lujo para cualquiera que sea un apasionado de la psicología. Además, Roberto, que lo conocimos aquí, presentaba su libro el año pasado. ¿Y tendremos la oportunidad de que esté en el máster algún fin de semana también? Claro, sí, fundamentalmente. Fundamentalmente. Luego vienen, obviamente, todos sus colaboradores, pues damos alguna sesión, pero digamos que la raíz y la base... Es él. Pues es él, exacto. Así que estará con nosotros y podemos conocerlo. Y el año pasado, el primer nivel, ¿qué tal el éxito de asistencia? Luego, ¿cómo salieron los que intervinieron en el primer nivel? Sería bueno que trajeses a alguno de los alumnos, pero la verdad es que todos los alumnos del año pasado, excepto una persona, me parece, todos repiten. Repiten. Eso es bueno, ¿eh? Y además nos lo están pidiendo. Así que yo creo que esa es una buena señal para nosotros, ¿no? Que cada uno de los profesionales que ha hecho... Yo es que lo he recomendado cientos de veces esto, llevo, bueno, pues más de 10 años desde que me formé yo, y yo creo que el 90% de las personas que han hecho un experto han hecho al final el máster entero, porque creo que es una formación que marca una diferencia y que es muy difícil, vamos, yo lo transmito con toda mi sinceridad y con toda mi pasión, es muy difícil que te sientas decepcionado porque te va a dar estrategias y herramientas prácticas, eficaces, que puedes aplicar al día siguiente y que vas a ver un poco los resultados después. Eso es como el camino de Santiago, hacen una etapa y luego hacen las demás, y lo hacen ellos, pero siempre guiados por las señales, en este caso por los expertos, que nos van a dar las herramientas y que van a saber cómo darlas. Porque yo puedo ir a un psicólogo, lo que estamos hablando, y si no está formado lo último, no sabe cómo ayudarme, puedo estar meses, meses, meses y años y veo que lo que baja es mi cartera, pero no, 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 no... Bueno, y para nosotros lo que baja es el prestigio de la psicología, o sea, que es muy... Nosotros tenemos también ese compromiso, si tú vas a un psicólogo y tienes esa sensación de que más o menos en poco tiempo, depende obviamente del conflicto que traigas, de lo que colabores, hay muchas cosas que influyen, pero si tienes esa sensación de que el profesional es un profesional con autoridad, que sabe lo que te pasa, que sabe guiarte y que te pone, entre comillas, más fácil la salida, pues entonces la psicología va a dar un par de pasos adelante que yo creo que necesitamos, ¿no? Necesitamos que la psicología tenga un mayor prestigio, y la gente tenga mayor confianza en nosotros para simplemente evitar todo ese sufrimiento que mucha gente siente y arrastra en su día a día y que si supiese que simplemente yendo a unas cuantas sesiones, pues eso puede dar un cambio bastante radical, pues creo que la satisfacción y el bienestar de la comunidad pues aumentaría mucho. Pues ya lo sabemos, Antonio, gracias por acompañarnos, como siempre desde el Hospital Quirón, desde Avatar Psicólogos, entramos en esa página que hemos rotulado anteriormente, www.avatarsicologos.com, como la película, sí, Avatar, como la película. Además, el que se me viene con camisa celeste. Exacto, la película fue después, pero una vez que nos dio esa publicidad, pues empezamos a aprovecharlo. Ya, el azulito, ¿verdad? Gracias, Antonio, por acompañarnos. Un placer. Nosotros vamos a conocer una técnica desde el Centro Artropos en Estepona, la termopercusión, que actúa muy bien en aquellas zonas que tenemos dañados los tejidos y que nos permite hacer ciertos movimientos, incluso para deportistas. Enseguida nos lo cuenta nuestro compañero Manuel Gonzalo en este reportaje. Gracias.